No pudiste conquistar con mirarme y nada más Y tú mi caso Para hacer o tu querer o una flor de amanecer Y tú mi caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu paz se borró Si alguna vez fui tuya volví, dalo Ya no, en serio tu tren se perdió Todo se acaba, vuelve tú y yo Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Me pudiste colocar Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, 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 ya no No puedes creer, no tenemos nada, nada más que ver. Ya no, ya no, ya no, si alguna vez fui tuya volví. Ya no, ya no, en serio tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo. Ya no, ya no, ya no, ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, palabras no puedes creer, no tenemos nada, nada más que ver.